Buenas tardes a todos, gracias por ver esta asistencia. Estamos aquí para la presentación oficial de Ignacio Goma como nuevo futbolista del Jerez Deportivo Fútbol Club para temporada 19-20. Y nada, la bienvenida del club, un futbolista curtido en nuestra cantera, que salió hace dos años. Hace dos años este club quería contar con él, él quería contar con el club, pero por circunstancias del fútbol y de la vida en sí, por final nos separamos nuestras líneas, nuestras vidas. Pero evidentemente, he sabido que es heredista desde chico y es una persona al cual respeta, quiere y se ve implicado en este club de siempre. Y a raíz de ahí, viene un proyecto ambicioso, viene un proyecto de una exigencia que él sabe y conoce perfectamente y que a raíz de ahí tiene que venir a demostrar lo que este año ya está demostrando en categoría nacional. Y yo personalmente lo conozco a la perfección. Cuando hemos ido a compañeros y cuando era juvenil venía a entrenar con nosotros, lo conozco perfectamente. Y no solo yo, sino gran parte del jerecismo, la afición, los dirigentes, prácticamente todo el mundo lo conoce. Y bueno, dado de su calidad, su talento y también su condición de su 23 en el sentido de que de que es un jugador que está preparado para competir por todas las circunstancias iguales que tiene. Y además, pues hablamos del hándicap siempre de que los 23 no tienen nivel, no es más complicado buscarlo. Pues aquí tenemos uno de máximo nivel que además, bueno, pues vendrá a aportar toda su calidad y talento como futbolista y su implicación y pasión como persona al club en el cual, pues bueno, dentro de las ofertas que él ha podido considerar y que ha tenido, que me consta, pues ha decidido sin ningún tipo de duda venirse de nuevo a su club con nosotros y a raíz de ahí, pues nos va a dar la bienvenida y evidentemente él nos conoce y contento con su incorporación. ¿Por cuánto tiempo? En dos años, en dos años. ¿Y en el que te vas a tener un jugador en este noche? Bueno, yo conozco muchísimo más jugador que en el que te vas, porque obviamente llevo muchísimos años a su lado, pero claro, yo desde hace muchísimo tiempo venimos planificando y venimos un poco planeando lo que podrían ser los perfiles de jugadores para este año. No desde que termina la liga, sino desde muchísimo tiempo atrás, pues venimos trabajando y valorando muchísimas opciones y dentro de esas, pues yo con García Tebal, que además tengo una relación profesional de muchísimas horas al día, obviamente habíamos hablado de Ignacio mucho tiempo atrás y también él, pues bueno, pues estaba muy convencido de todo lo que yo le contaba y de todo lo que él ha visto en él. Pues a primera, lo primero, dar la gracia al club, tanto a todos los directivos que han estado por la labor de que volviese al club, a Edu como director deportivo, al míster también por la confianza de querer tenerme. Y bueno, pues un día especial, no este, sino el día que firmé, porque bueno, era dentro de las ofertas que tenía, en el momento que surgieron esas ofertas y me llamó el Jerez, pues entre comillas ni me lo pensé, porque lo que quería era estar aquí en casa, en el club que siempre he querido y de dónde he salido, como ha dicho antes, de los tres años de juveniles más el primer año de senior, que luego por motivos de fútbol, pues no continué, pero bueno, estos dos años sí que me han servido para a lo mejor crecer un poco más, tanto como futbolista, como persona, sobre todo este último año, que tantos kilómetros hechos en carretera y las dificultades que se nos han presentado en los barrios, pues también quería agradecer solo a los compañeros que me han ayudado en todo y creo que por eso, pues a lo mejor he crecido tanto, ¿no? Entonces, pues me gustaría dar la gracia, como ya he dicho, al club, a la directiva y muy contento de volver a casa y la que siempre creo que será mi casa, no desde que empecé a jugar en el club, sino desde que tengo uso de razón, que mi padre me llevaba al campo de la juventud, antiguamente, y como ya he dicho, muy contento y dar las gracias a todos por el recibimiento. Decías que te ha servido esos dos años bastante para crecer como buenísimo persona, pero ¿te hubiera gustado volver antes, por ejemplo, el proyecto del año pasado? Bueno, son circunstancias de la vida, porque por A o por B, pues no hubo entendimiento por parte del club ni del jugador y decidí marchar a los barrios y la verdad que muy contento. Es verdad que ha sido un año complicado, porque a lo mejor sí me hubiese gustado estar un poco más cerca de casa, a lo mejor en el Jerez sí no hubiese habido entendimiento, pero sí un club más cercano, pero bueno, creo que he crecido en ese sentido, ya te digo, como 200 kilómetros diarios, de ir y venir, días que no jugaba, días que jugaba, al final afortunadamente terminé jugando y entonces pues contento de que a lo mejor el destino me ha tenido que poner este año aquí en el Jerez y quién sabe si para dar y esperemos que sea para ascender y el año que viene poder jugar en segunda vez con el Jerez. ¿Tenías oferta de jugadores también para quedarte? Sí, Álvaro, el presidente, contactó conmigo, pero bueno, ya estaba, todavía no estaba firmado aquí, pero tenía claro de que quería estar aquí y bueno, se lo hice comunicar y él lo sabía más o menos y de hecho a los posteriores días pues firmé aquí y nada, muy contento. ¿Y qué hace por la parte de este compañero? Bueno, creo que la manera de competir, que a lo mejor en división de honor, pues salvando la categoría está claro, pues no se compite igual, ¿no? Y si es verdad que a lo mejor él, no sé si hubiese tenido los minutos necesarios, ¿no? Porque eso nunca se sabe, ya que no estuvo aquí, pero si es verdad que este año pues con tantos minutos que he tenido y las circunstancias de ser un equipo hecho para solo la permanencia y haber quedado al final a un punto prácticamente de jugar playoff, pues creo que esa veteranía, entre comillas, pues sí que no solo yo, sino todo el equipo, pues la hemos adquirido, ¿no? El saber jugar con la presión, entre comillas, también de estar metidos en playoff y saber de vestuario, a lo mejor de vestuario para afuera, decíamos que nuestro objetivo era la salvación, pero si de vestuario para adentro pues teníamos claro de que queríamos hacer algo grande, ¿no? Este año. Y bueno, como he dicho antes, si este año hay en los barrios un equipo hecho para prácticamente mantenerse, hemos luchado hasta el final por el playoff, ¿por qué no en el Jerez con un gran proyecto, un gran club, un gran estadio, una gran afición? ¿Por qué no hacerlo aquí, no? Y cómo no, en mi casa. La anterior etapa tenía que demostrar que podía jugar, uno que dice, no es de estos años, ya demostrar que puede, con esa presión de resultado, al principio en los barrios, va a salir abajo y después va a estar peleando por meter esos patos primeros, que ya la gente del grupo ya te conoce, te ha visto jugar, eso ya lo trae, no te va a ganar. Sí, como ya te he dicho que ha sido un año en el que he aprendido mucho, el año pasado ya me pasó en el Guadalcacic, ¿no? Que tuvimos que salir de descenso y salimos del descenso, de hecho, que también he luchado, que no solo he luchado por estar arriba, sino también he luchado por estar abajo y sí, pues, gracias a Dios este año pudimos, bueno, por parte del Jerez al final se llevó el chasco porque perdimos ese último partido en Algeciras, pero sí que es verdad que a lo mejor esa experiencia de estar arriba ya la tengo adquirida de este año pasado y este año a lo mejor no me va a coger de nuevo, sino voy a estar un poco más acostumbrado, como así decirlo, ¿no? Supongo que es consciente de la competencia que hay en la plantilla y de la que todavía queda por jugadores que van por llegar, ¿no? Porque yo cansaré con grandes jugadores y todavía quedan, como digo, jugadores por venir, que supongo que también dar un tanto de calidad a la plantilla. No sé qué opinas de esto desde la que ganaste el puesto, ¿no? Bueno, a mí me gusta la competencia, ya creo que en ese sentido lo demostré en mi primer año de senior, con 19 años, que competí, de hecho, pues, terminé jugando con Juan Antonio y Sánchez Franzón y no es solo mejor para mí, para que alguien me compita el puesto y yo crezca como jugador, sino es mejor para el equipo, ¿no? Porque si yo compito y el otro jugador que juega en mi posición compite también, pues el que mejor de los dos esté va a ser lo mejor para el equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es bueno tanto para el club como para el jugador, ¿no? El crecer en ambos aspectos, ya los demás lo tiene el míster, el poner a uno o al otro, el que más rendimiento le dé, está claro. Entonces, si yo creo que puedo llegar a jugar, por eso he firmado, y que otro jugador, pues, está ahí en el sentido detrás mí, apretándome, apretándome, pues va a hacer también que yo crezca como jugador y este año. Este año el reto de la aspiración es para marcar al principio, meterse arriba, jugar el playoff. Eso es, me imagino que cualquier futbolista me pide eso, que estar en una zona media y no digan más pelear para abajo. Hombre, eso a los jugadores, como en el mal sentido de la palabra, nos pone, ¿no? El desde primera hora, pues, estar compitiendo por estar arriba, ¿no? No como este año, ya ha pasado que nos lo marcamos a largo plazo. Cuando el objetivo era obtener la permanencia. Entonces, este año, desde el principio, empezar luchando por el que da el campeón, pues, va a ser muy bonito, muy intenso y también muy duro, ¿no? Que la gente sea consciente de que es complicado estar luchando desde primera hora por eso, pero yo tengo, por mi parte y creo que por los demás jugadores que conozco de la plantilla que se quedan, tengo entendido y tengo claro de que queremos estar ahí, de que queremos llevar al Jerez primero al playoff y luego ya, una vez pasado a esa liga, pues, poder ascender, ¿no? Y ya te digo, es de mi persona que es más bonito que este año a lo mejor lo hubiese conseguido con los barrios porque es más bonito de que conseguirlo con el Jerez y el año que viene, pues, estar jugando en categoría aún mayor, si cabe. Sí, está claro. Lo que pasa es que la afición aquí siempre, la afición es soberana, ¿no? Como se dice, y es muy exigente. Entonces, es verdad que a lo mejor si en tres partidos, en cuatro partidos nos consigue el objetivo de ganar, 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 es normal que se impacienten. Pero sí es verdad que, hablo desde mi experiencia de este año, de que tuvimos un bajón y aún así, bueno, el mismo Ajecira, ¿no? Que de allí del campo de Gibraltar en enero lo tenían por que se iba a salvar y que no era imposible de que llegase a los playoff. Inclusive, quedando cinco jornadas, lo daban por descartado, estando a ocho puntos, creo. Y allí en el campo de Ajecira lo único que íbamos a jugar playoff, entre comillas, éramos los barrios, ¿no? Y mira ahora a los que le quedan, se ponen los bellos de punta, que son ellos los que van a ascender, ¿no? Y en ese sentido, pues, ponerle como ejemplo a la afición eso, ¿no? De que nunca se den por vencido, igual que nunca nos vamos a dar nosotros, ¿no? En caso de que las cosas se pongan a lo mejor en que esperemos que no, ¿no? Pero si las cosas se ponen en contra, pues nosotros vamos a luchar y esperemos que ellos también luchen con nosotros. Es lo que les pido. Igual que cuando yo estaba ahí en Chapin, pues, intentábamos animar lo máximo posible. No sé si, ya la última, la presión de esta afición, cuando tú conoces a la casa de sobras, ¿la presión de esta afición se puede volver en contra o es un punto a favor para vosotros, para los jugadores? Bueno, yo creo... Hay una presión añadida con respecto a otros clubes, ¿no? Que no tienen que estar más asociados. Sí, está claro, ¿no? Que en otros clubes no van a tener a nadie que en el momento que hagan algo mal, pues, pues estén ahí criticándolo, entre comillas, sino pidiéndole más, ¿no? Que por eso vienen al campo, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros tenemos que aguantar, aguantar, entre comillas, que esa presión porque ellos son los que realmente nos van a llevar en volando, ¿no? Y entonces creo que al final, al fin y al cabo, creo que es algo a favor porque pocos jugadores pueden decir que van a jugar en tercera división en esta instalación, en Chapín, con 3.000 personas. Y creo que al fin y al cabo un jugador que juega al fútbol intenta llegar a eso, ¿no? Y aquí en tercera división lo podemos tener, gracias a Dios, y en el Jerez, en la que es nuestra casa. Entonces creo que es algo que, como ya he dicho antes, pedirle a la afición que siempre nos lleven en volando, que yo creo que este año va a salir bien y esperemos. Y nada más, pedirle eso, que la afición apoye al máximo, que nosotros nos vamos a dar la cara por ello.